Música la avenida juana de ray al 2500 más o menos yo gonzález viaje en moto como va gente espectacular estoy disfrutando esto conmigo arrancamos semaforo en verde juan de garay viajes en moto espectacular todo sale sigue el metrobús en el medio la única para ellos es el mutante y acá hay uno que está en el medio justo en el metrobús el metrobús acaba de terminar dos paradas cantaron plantas por dos paradas espectacular 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 como viene por supuesto a la izquierda podemos salir a su plana que sigue el metrobús por allá nosotros seguimos por la avenida juana de baray estamos al 3100 vamos al destino a venir a la plata cruzamos sin risa el primer día gente eh ¿verdad? el primer día tengo para entrenarse con la marca a mí me voy a entrenar mejor que no a mí me voy a entrenar mejor que no a mí me voy a entrenar no, ahí se va a entrar no en el tema de este de la política el tema de la onda de orden está bueno no ahí estamos en la velocidad de 40 de 15 metros y la verdad que está bastante bien está bastante montable es una velocidad crucero digamos dentro de la ciudad ojalá se pueda ir siempre a 40 el número de colegas pero bueno ahí ve este que pará 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 bueno en este momento la avenida bodedo fue espectacular voy a ir a grab bodedo hay mil pimiento cruza Juan de Garay coortación elps arf a la derecha a la derecha se cagaran colombia porque se agarra en colombia porque estaมia tiene acceso a la autopista y una subida para acceder a la autopista a la autopista por eso las espe forecasting 59 se adelantó a la derecha i seguimos con la avenida Juan Negray y buscamos Castro y lo mejor no va a ser que no es la avenida La Plata no los edificios que hay ya al principio no los hay ahora pero la avenida sigue siendo bastante alta no estamos frente a estos vitales con el estilo de la vida esto es un descanso que se me quedo jugando a ver, 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 a ver la avenida La Plata, gente, Joe González, ha llegado al final de esta hermosa avenida avenida Juan Negray, a la altura 0 espectacular, espectacular, Joe González y hasta el moto, gente la continuación de avenida Juan Negray es ver, 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 espectacular bueno, gente, abrazos a todos chau 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 tauda chau 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 ¡Gracias!